Al Ministro de Salud, la Ministra de Educación, el Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, el Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, el Gerente Médico de la Caja y la Directora del 911. Como les adelantamos ayer, hoy vamos a dar todos los detalles sobre el call center, el centro de llamadas que va a estar activado a partir de hoy y que le va a dar información a toda la población sobre COVID-19. Recibimos el mensaje del Ministro de Salud. Muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa principal, a la señora Ministra, a los presidentes, ejecutivos, funcionarios del 911 y también del Ministerio de Salud. Bienvenidos siempre a su casa, al Ministerio, a todos los que están acá, compañeros periodistas y demás. Hoy estamos anunciando que el sistema de emergencias, el 911, en conjunto es un apoyo en conjunto de trabajo entre también el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Prevención de Ríos y Atención de Emergencias en áreas de buscar cómo darle información más oportuna y especializada a la población, en caso que se requiera, sobre el COVID-19, se está habilitando la línea telefónica 1322 para consultas sobre COVID-19. Como les indicaba anteriormente, eso está dentro del sistema de emergencias 911, pero es una línea específica y que va a estar 24 horas al día, 7 días a la semana, para atender llamadas correspondientes a consultas sobre el COVID-19. Eso no significa jamás de ninguna forma que el 911 deja de estar disponible, claro que va a seguir disponible y eventualmente en algunos casos, sin que sea de mayor urgencia, con una situación de carácter ya más de salud directa, pues también está habilitado el 911. Es importante indicar que son funcionarios de los Ministerios de Salud, de Educación, de Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Seguros, del Sistema de Emergencias 911, que se van a encargar de atención de estas llamadas. Ya sus funcionarios fueron previamente capacitados y preparados sobre el tema de COVID-19 y están bajo la supervisión de personal especializado, tanto del Ministerio de Salud específicamente. Sumados, el 911 y el 13-22, suman más de 40 posiciones de trabajo que son disponibles para la población para que puedan hacer la evacuación de cualquier consulta. También instamos a la población a que hagan un uso del 13-22 de forma responsable, con temáticas únicamente relacionadas al COVID-19. El esfuerzo que estamos haciendo acá, de las instituciones públicas, para poner esa línea gritada para la población, por favor, es un llamado, háganlo el uso de forma responsable, de forma seria, no llamen para vacilar, no llamen para preguntar sobre otras cosas, es específicamente sobre dudas del COVID-19. Nada más de que queremos con eso también que la población deje de hacer caso a las noticias falsas, a esos mensajes que llaman al pánico, que tienen información completamente incorrecta o que impunden acciones que no corresponden con la pandemia que estamos viviendo y que entonces ya tienen ese número, tienen una posibilidad de llamar y brindar y empaparse más bien o tener información de primera mano sobre el COVID-19. Otro de los mensajes muy importantes que queremos hacer énfasis en esta conferencia es un llamado a toda la población y especialmente con énfasis en las personas que tienen factores de riesgo asociados para enfermar gravemente por COVID-19 a que se queden este fin de semana y mientras dure el primer pico, la expansión de los casos, que sabemos que esto es algo que no se puede evitar del todo, pero que ocupamos, como lo hemos indicado anteriormente, modularlo, hacer lo que no sea tan elevado, le llamamos a que se queden en la casa y especialmente los fines de semana, yo sé que uno está acostumbrado a ir a diferentes lugares, a fiestas, a lugares de reunión, a centros comerciales, la gente que tiene factores de riesgo, ayudemos a las demás personas por favor a que se ocupan ir al supermercado, se ocupan hacer alguna diligencia que por favor sea hecha por personas preferiblemente que no tengan factores de riesgo. Recordemos que aquí nos estamos volcando todos como población ayudando a esta población más vulnerable a que no vayan a tener enfermedad grave. Ya lo he indicado, es imposible detener el avance del virus, no hay Costa Rica en el mundo, es imposible que no haya más contactos, si los va a haber, todos somos humanos, eventualmente es un virus respiratorio y puede enfermar a cualquier eventualmente persona, pero entre más nos responsabilicemos todos, vamos a hacer que esa transmisión sea más disminuida y justamente no generemos un impacto importante en la sociedad como un todo. Por ejemplo, también, cuando vayan a... Recordemos que las ferias del agricultor han seguido activas, no queremos aquí paralizar al país y se ocupamos también que la gente cuando vaya a las ferias del agricultor tome todas las medidas necesarias en cuanto al distanciamiento posible, que si está enfermo obviamente no vaya a la feria del agricultor, que se lave de las manos antes de tocarse la cara y todas las demás medidas que ya hemos indicado anteriormente. Importante indicar también sobre las acciones institucionales, las autoridades llamamos, bueno, comentamos, que se trabaja con las organizaciones no gubernamentales y ayuntamientos para el abordaje de las personas en condición de calle, así que también como los adultos mayores. Hoy justamente efectuamos una reunión en el Estadio Nacional con alcaldes y representantes de 40 municipios de todo el país para articular acciones y ver cómo a través de las diferentes redes de apoyo y grupos que trabajan con adultos mayores y habitantes de la calle podemos hacer un abordaje mucho más articulado e intenso en ese sentido. Bueno, con respecto a las acciones del Ministerio de Educación ya le daré el espacio a la ministra para que se lo quiera y sobre los datos informamos que tenemos 26 casos confirmados, los casos se suman 3 más en un rango de edad total, entre los 26 que va desde los 10 hasta los 87 años, son 14 mujeres y 12 hombres, de los cuales 23 son costarricenses y 3 son extranjeros y tenemos casos positivos, tanto en San José, en Gredia, en Guanacaste, en Alaguela y se suma a Cartago. Por edad tenemos 21 adultos, 3 adultos mayores y 2 menores. En este momento continúan de esos 26, 3 personas internadas, no se ha sumado alguien más a la condición de internamiento y se han descartado en un total 289 personas. Hago también la acotación, no hemos tenido un aumento importante de casos. Este no aumento importante de casos para nada significa que la situación vaya a estabilizarse, van a seguir habiendo casos y mucho depende de que no haya un aumento súbito de casos de esa acción, de esa reacción positiva de la ciudadanía a tomar las previsiones que hemos estado indicando. No podemos lograrlo si no nos sumamos todos y yo agradezco muchísimo porque vean la cantidad de organizaciones, de instituciones, de empresas que se están sumando todos los días para articular acciones y lograr todavía un impacto mayor en lo que es la comunicación, en lo que es el acatamiento de las medidas. Hay ya empresas que me están diciendo nos hemos sumado efectivamente al teletrabajo, otras empresas que están poniendo a disposición sus canales de comunicación o sus medios múltiples para llegar a la población, otras empresas que están justamente facilitando otras formas de cómo difundir mejor los mensajes y hacer efectivo toda esta campaña nacional contra el COVID-19 y eso yo lo agradezco profundamente, pero vuelvo a insistir, de nada sirve que todas las empresas y el sector público nos unamos si la población en sí no responde a las medidas. Este aumento no tan importante de casos en los últimos días nos da una esperanza de que parece que la población está respondiendo, pero recordemos que esto está empezando, que esto va a durar varias semanas o meses más en el sentido de la posibilidad de la transmisión de casos y tenemos todos que no bajar la guardia en ningún momento. En el momento que bajemos la guardia la cantidad de casos se nos puede disparar y eso es lo que no queremos. Casos van a seguir habiendo, como les digo, es un virus respiratorio, somos humanos, somos susceptibles y es imposible blindar completamente de que no haya transmisión, siempre va a haber, pero la no transmisión masiva, simultánea, que haga un aumento súbito de casos y como dijimos anteriormente, sature los servicios de salud y vaya a provocar un problema importante a nivel de incapacidades y que vaya a llevar a un problema social y económico más grande del que ya se prevé, porque esto obviamente está teniendo asuntos y repercusiones económicas que ya se empiezan a ver en el mundo preocupamos que Costa Rica lo podemos hacer. Yo siento que tenemos un nivel de educación y de conciencia suficiente para responder positivamente a este llamado y lograr como país, como un todo, como un solo país, salir adelante de esta situación sin los impactos mayores que se podrían prever. y recordemos que en todos estos casos va a haber un porcentaje que va a afirmar gravemente y podemos eventualmente esperar lamentablemente algunos fallecimientos y esto no lo puede evitar ningún país del todo, pero ocupamos que nos unamos para que esto sea el impacto menor posible. Eso es lo que tenía que informarles al respecto. Recibimos el mensaje de la directora del 911, doña Giselle Mejía, que nos da más datos de este centro de llamadas que estamos habilitando. Muy buenas tardes de parte del sistema de emergencias 911. Le mandamos un saludo a toda la población indicándoles que estamos siempre listos para servirles y ayudarlos con sus emergencias, pero también encarecidamente pedirles que cuando se trata de información la que es necesaria para evacuar sus dudas, que por favor se refieran a la línea 1322. Este es un centro de atención al ciudadano alterno al centro de operaciones de emergencia con el cual estamos pretendiendo mantener la calidad de servicio tanto del 911 como del 1322 para que las personas sientan el acompañamiento que se puede ver reflejado en esta mesa de todas las instituciones que estamos haciendo el esfuerzo para que esta situación sea manejada de la mejor forma y que los ciudadanos sientan la tranquilidad de que estamos trabajando interinstitucionalmente que la plataforma del 911 está al servicio de la ciudadanía y de las instituciones de primera respuesta. Recibimos el mensaje del presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguros Social, don Román Macaya, nada más, señores, don Román nos va a dar un mensaje y se tiene que retirar. Entonces, para las consultas queda el gerente médico de la Caja, don Mario Ruiz. Buenas tardes, bueno, yo quisiera primero empezar agradeciéndole al todo el personal que está en la primera línea de defensa de esta pandemia, que es el personal de salud, el cuerpo de bomberos, línea 911, Comisión Nacional de Emergencia, el Ministerio de Salud por su dedicación y la mística con la que están abordando la defensa de todos nuestros ciudadanos. Quisiera nada más informar de un par de aspectos o de novedades entre ayer y hoy. Primero, la Junta Directiva que sesionó por segunda vez esta semana en la Caja Costarricense de Seguro Social con el fin de buscar el funcionamiento y la capacidad plena de todos los hospitales de la Caja ante cualquier eventualidad de picos en casos que se presenten a nuestros centros de salud, acordó de una forma excepcional durante la crisis del COVID-19 que los funcionarios que se incapaciten puedan ser sustituidos de forma inmediata. Esto de nuevo en aras de buscar el funcionamiento pleno de nuestros hospitales en momentos que más lo necesitamos. También, un aspecto más tecnológico, se asignaron tres aparatos de rayos X portátiles, uno al Hospital México, otro al Hospital San Juan de Dios y el tercero al Hospital de Alacuera. Estos equipos se pueden utilizar para diagnóstico de casos de sospecha. La placa de tórax que se toma puede medir el contraste en los pulmones y alertarnos de casos de alta sospecha y de manejo diferenciado de pacientes. Así que, estas son dos novedades que tenemos entre ayer y hoy. De nuevo, lo que buscamos es la capacidad plena de nuestros hospitales y una mayor respuesta en la detección de casos de alta sospecha en nuestros hospitales. De seguido, escuchamos el mensaje de la Ministra de Educación que nos da detalles sobre los centros educativos que tendrán cierre. Buenas tardes, compañeros, señores y señoras de la prensa. El Ministerio de Educación Pública hoy está poniendo a disposición de todas las autoridades educativas, directores regionales y directores de centros educativos unas disposiciones preventivas para suspensión temporal de lesiones en algunos centros educativos públicos y privados debido a la alerta sanitaria por con la vida de COVID-19. Esto significa que vamos a cerrar centros educativos o vamos a suspender lesiones en alrededor de 344 centros educativos. Un criterio es la falta de suministro de agua, el otro criterio es que tengan una relación afirmativa por COVID-19 porque hay un funcionario, una docente o algún estudiante que salió positivo y eso tiene una influencia por los circuitos escolares alrededor. En estas disposiciones también se explica debidamente también el tema de los comedores escolares, cómo vamos a hacer con los comedores escolares en los centros educativos que se van a suspender las lesiones. también tiene que ver con el tema de la limpieza de los centros educativos, qué significa cuando desinfectamos porque hay una alerta de una contaminación en un centro educativo, pero qué significa limpieza cuando no hay una situación mayor en este sentido. Estas son las disposiciones que tienen de orden administrativo y de orden pedagógico. En las de orden pedagógico son orientaciones para los docentes y para los padres de familia para abordar los estudiantes que deben quedarse en sus casas de habitación y en esto también estamos coordinando con la Universidad Estatal de Estancia y el SINAL para poder proveer de contenido, de información, de recursos didácticos a la población, a la ciudadanía, a nuestros estudiantes a través del SINAL o a través de las plataformas virtuales que también tiene el CUNED. La lista de los centros educativos va a estar hoy, estamos en esa definición para detener la lista completa pero pasa también por ver cuáles son los que tienen problemas de agua y cuáles también tienen una situación por COVID-19. Como ya les indicaba la ministra, la lista completa será enviada por el equipo de prensa del MEP y además de eso estará disponible en la página web del Ministerio de Educación. Disculpamos a don Román que se tiene que retirar. y escuchamos el mensaje del Presidente Ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias que nos da detalles sobre la empresa que se va a encargar de la desinfección de los centros educativos. Bueno, muchísimas gracias. En primera instancia mencionar que como ya lo he venido diciendo desde días anteriores se activó el Centro de Operaciones de Emergencias. El Centro de Operaciones de Emergencias funciona a partir de varias mesas de trabajo que en este momento articulan a más de 20 instituciones coordinando y la mayoría de ellas de manera virtual. En la sesión de hoy en la mañana tuvimos una participación de 18 instituciones de manera virtual y solamente 16 representantes de instituciones de manera presencial. Eso nos permite bajar la carga de ocupación aún en el contexto de esta situación de emergencia. Importante mencionar que en el caso del ICE estamos hablando de más de 2.600 empleados que ya aplican la condición de teletrabajo y así mismo se está llevando a cabo en el resto de las instituciones incluida la misma Comisión Nacional de Emergencia que aprobó el reglamento de teletrabajo desde el día miércoles. En el caso del ICE también desarrolla una campaña preventiva de distribución de kit con implementos en todas sus instalaciones para garantizar la prevención. AIA trabaja también en la interconexión de pozos y esto se anunció desde anoche ya interconectó el pozo de la Valencia y eso permite avanzar más en el tema de abastecimiento de agua. El Ministerio de Transportes también tiene sus medidas propias. El Ministerio de Transportes ha trabajado en todo el tema de Transporte Público para la implementación de las medidas Policía de Migración con los temas de fronteras la Policía de Tránsito en los temas sobre todo de la parte preventiva de sus funcionarios al momento de realizar las alcohlenias Organismo de Investigación Judicial Ministerio de Justicia Ministerio de Seguridad Pública y la DIS conforman una mesa de seguridad que está analizando todo el tema relacionado con las cárceles y las medidas de seguridad en las cárceles en este sentido también el Ministro de Salud ha hecho la instancia de que se recomienda se insta a la población carcelaria y a la población a los familiares para que las visitas se reduzcan sustancialmente y ojalá pues que la visita sea de una persona nada más a la persona que está privada de libertad para también reducir esa concentración de personas dentro de la dentro de ese ámbito en términos de las instituciones que aportan ya mencionaron las que están incluidas en el trabajo de la nueva línea de atención de consultas también tenemos instituciones que aportan en las diferentes instancias que tenemos acá ubicadas en términos del trabajo con los centros educativos doña Giselle ya lo mencionó tenemos más de 200 centros educativos que han identificado algún tipo de problema de abastecimiento de agua ahí vamos a coordinar con acueductos y alcantarillados las fechas en las que podrían estarse rehabilitando normalizando la distribución de agua en esos sitios esos van a estar cerrados y en aquellos en donde el periodo se alargue nosotros vamos a suplir tanques e instalaciones para interconexión de esos tanques con los sistemas de abastecimiento para garantizar que se apliquen las medidas preventivas hemos identificado 25 centros que tienen prioritariamente que resolver su problema de capacidad instalada para almacenar agua esos 25 centros ya durante el día de hoy se han enviado los tanques a las zonas respectivas yo no tengo en este momento la lista comprenderán ustedes que uno pasa de múltiples actividades durante el día pero el equipo operativo ya inició ese proceso de distribución y también se coordina por medio de los comités municipales de emergencia para que en las zonas más alejadas donde ahí ya no tiene capacidad de llegar porque estamos más concentrados acá en el GAM se pueda por medio de la coordinación con municipalidades enviar esta garantizar el suministro de agua en relación con la contratación de la empresa para la limpieza de los centros como mencioné ayer cuando alguien me hizo una pregunta participaron 5 empresas en las ofertas a partir de los criterios técnicos definidos por el Ministerio de Salud que tienen que ver con la capacidad de respuesta la capacidad operativa de la empresa la empresa que se contrató tiene aproximadamente 200 empleados disponibles para poder garantizar esa planificación recordemos que cuando el centro requiere limpieza profunda tenemos 14 días que es lo que va a estar cerrado por el criterio epidemiológico para desarrollar esa limpieza y entonces eso nos va a permitir ir programando las diferentes limpiezas profundas en los centros de trabajo y por eso solicitamos que la empresa tuviera mayor capacidad instalada ayer me preguntaban sobre el costo es un costo aproximado de 570 colones 170 600 colones por metro cuadrado la empresa que se seleccionó es la empresa que cumplía todos los requisitos y también que nos generó la menor oferta económica para poder optimizar los recursos creo que eso sería básicamente las diferentes acciones que se han venido desarrollando se mantiene el centro de operaciones de emergencia activo y con como dije antes las cuatro mesas de trabajo operando vamos a recibir un último mensaje del ministro de salud para hablar del detalle que hemos realizado con la población penitenciaria así como el llamado a todo el personal de salud si con respecto a los centros penitenciarios que ya hemos estado trabajando en protocolos específicos dentro con el manejo dentro de ellos es importante dentro de este llamado que estamos haciendo a la población especialmente a los familiares llegados a personas privadas de libertad y como ya lo indicó el presidente ejecutivo de la comisión de emergencias que por favor hagan esa visita restringida o sea que por favor sea solamente una persona por privado de libertad la que realice esa visita es un llamado de verdad muy sentido muy necesario en estos momentos lo que tenemos como anteriormente indiqué que unirnos todos y todos tenemos algo que aportar igual por ejemplo en lugares de larga distancia para adultos mayores también para todo ese tipo de personas es importante restringir las visitas no es de todos prenderlas pero sí restringirlas a lo menos posible necesario y otro asunto que yo también quisiera abordar lo que dijo el presidente ejecutivo de la caja costarricense del seguro social es ese agradecimiento y en ese mismo tono de llamado de unión nacional y de que todos estamos en esto juntos al agradecimiento al personal de salud que está dando en realidad una muestra de su carisma de su dedicación de su mística de sus capacidades y que yo creo que toda la población tenemos que estar muy agradecidos que nos tocó vivir en este país que tenemos el sistema de salud que tenemos y que tenemos profesionales técnicos administrativos gente que trabaja en el sistema de salud que son sumamente comprometidos y dan todo lo necesario para ayudar a nuestra población y especialmente a los funcionarios del hospital de Alajuela también han estado con esta situación de los casos que se han estado registrando pero que también han estado demostrando ese temple esa responsabilidad esa forma humana de ver a todos y todas nosotros en realidad ellos están por todas y todos nosotros ese profundo agradecimiento y ese sentido orgullo que me da como ministro de salud tener a todo este ejército de salud que tenemos en todo el país listo dispuesto a ir y dar incluso más de lo que muchas veces podríamos dar así que de verdad en ese sentido de agradecimiento quería expresarlo y no quería dejarlo pasar de lado jamás en este momento iniciamos un periodo de consultas repete por favor buenas tardes perdón por hacer la consulta de acá bueno dice una consulta hay padres de familia que están utilizando formularios que al parecer son falsos que dicen que ellos mismos autorizan a los niños a no ir a clases eso es válido sirve como multiplicación para todos aquellos niños que quieren ir a los centros educativos que no están cerrados como medida preventiva aprovechando la sala constitucional confirmar que hay un recluso de paro contra el presidente de usted y la comisión por no suspender las lecciones a nivel nacional y tal vez el doctor nos ayuda dando los detalles de los tres casos confirmados que tienen relación con el señor el señor nosotros estamos emitiendo unos lineamientos unas orientaciones que son de carácter obligatorio para centros educativos públicos y privados en estos lineamientos se establece cuando se cierra un centro educativo una es por disposición de orden sanitario que tiene una relación con COVID-19 o el problema de abastecimiento de agua también los centros de educación especial esas disposiciones están totalmente numeradas y desarrolladas en el documento ahora con respecto a la 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 para la sala constitucional que tenemos que esperar que dice la sala y tenemos que ser respetuosos del procedimiento que tiene establecido el país en un país democrático como este pues la gente puede recurrir a la sala y veremos la resolución de la sala pero es importante indicar a los padres de familia que estamos tomando todas las medidas necesarias para mitigar, aplanar esa curva de contagio. Por eso estamos hoy hablando de cierres temporales de los centros educativos hasta por 14 días. Esto significa que tenemos, como lo hemos dicho en días anteriores, ir valorando cómo se va dando el comportamiento de COVID-19. Recuerden que esto estamos aprendiendo, que es un virus nuevo, y por eso hemos ido tomando las medidas responsablemente conforme valoramos con los especialistas, tomamos las decisiones con base en las disposiciones y las argumentaciones de los especialistas en salud. El lente rector es salud y bajo la línea y las indicaciones de salud estamos procediendo. ¿Ese formulario no sirve para nada? Los padres de familia, como responsables de sus hijos, tomarán la decisión si el hijo, por supuesto que hemos dicho, cuando tiene alguna afectación no va al centro educativo, pero si es por temor o ni el juzgado, pues será el responsable de que su hijo no vaya. Pero nosotros estamos haciendo el llamado para que solo se suspendan las clases en los lugares, en los centros educativos donde es necesario. Esto porque hay un derecho a la educación también de los estudiantes, esto también porque en las instituciones públicas hay un servicio de alimentación que vamos a seguir dando bajo los lineamientos que están establecidos en este documento y ahí hacemos un llamado, como siempre, a todos nuestros colegas educadores en todos los niveles que siempre han respondido a una situación como esta. Y repito, como en otros momentos en las otras conferencias de prensa, tenemos una gran oportunidad para enseñarles a nuestros estudiantes, no solo el tema de la convivencia en los centros educativos en una situación como esta, sino también cómo atender una emergencia, cómo llevar el mensaje a los padres de familia con información veraz, con información verdadera. Entonces también un agradecimiento porque todas estas semanas muchos, pero muchos de nuestros educadores, de nuestros directores han estado ahí con los estudiantes informándoles cada día cómo se va comportando COVID-19, qué tenemos que hacer, tenemos que seguir insistiendo en los protocolos, en el tema del lavado de manos, en el tema de la tos y estornudos y recordar siempre que ya hemos dado disposiciones que con respecto a una persona que tiene algunos síntomas no se presenta al centro educativo. ¿Diario de esto? Sí. Ah, perdón, don Rodrigo Marín con el detalle de los nuevos casos. Buenas tardes. Bueno, de los tres casos que comenzaba el señor ministro, hay un señor adulto mayor que tiene que ver con el clúster de Alajuela, ¿verdad? Y dos personas o dos pacientes que tienen que ver con el señor que vino de España, también el otro clúster del señor que vive en ese caso. Y el ministro. Gracias. Buenas tardes. A la caja quería consultarles si ya han tramitado algún tipo de incapacidad por el caso de coronavirus, cuántas han otorgado, cuántas estarían en trámite, cuánto podría representar también eso a la institución. A don Daniel quería preguntarle, usted que ha insistido mucho en el apoyo a las empresas privadas, si las de el Becería han tenido algún contacto con ustedes para brindar agua a esas zonas que no tienen. También quería consultarle si el gobierno apoyaría cualquier tipo de medidas para, o medidas de salvamento para las empresas privadas, tomando en cuenta la afectación que podrían tener con las medidas que ustedes están tomando. Los diputados ya proponen lo que es postergar un poco el pago de las cargas sociales, si se estaría apoyando eso y si ustedes tienen tal vez algunas otras propuestas por ahí. Y finalmente, saber si la llamada a la línea que están habilitando tendría algún costo para los costarricenses. Yo creo que nada, yo quiero agradecerle profundamente a todo el personal, tanto de la caja costarricense de salud social como el personal del Ministerio de Salud, del personal de bomberos, el personal de los cuerpos de socorro, que se han puesto verdaderamente la camiseta. Y se están comportando como la primera línea de defensa, como un ejército que tenemos aquí en Costa Rica, que está repartido a lo largo y ancho del país para cuidarnos, para protegernos, y por eso le pido agradecerles profundamente. Con respecto a las incapacidades, todo caso que es diagnosticado, o que es considerado como sospechoso, por el señor Ministro, porque recordemos que es el Ministerio de Salud el que define cuando un caso es sospechoso o cuando un caso es positivo, se le ha emitido la incapacidad correspondiente. En cuanto a los funcionarios de la institución que están incapacitados, que son cerca de 150 en el Hospital de Alajuela que están incapacitados en estos momentos, esos funcionarios los va a cubrir la póliza de riesgos laborales del INSS. Ya nos hemos reunido con la presidencia ejecutiva del INSS y ellos nos han asegurado que todo funcionario de salud que requiera ser incapacitado por casos confirmados de COVID-19 van a ser cubiertos por la póliza de riesgos de trabajo. Y eso da muchísima tranquilidad a todo el personal de salud, algo muy importante. Con respecto a este tema, recalcar que ayer la Junta Directiva de la institución autorizó la sustitución de todo personal que se encuentre incapacitado. Eso nos va a permitir cubrir, en caso necesario, estos funcionarios. Y aquí eso nos va a dar muchísimo el rango de movimiento porque en un hospital son importantes, desde la persona que limpia, la persona de seguridad, la parte administrativa, la gente de proveeduría, las personas de enfermería, de farmacia, todos son indispensables para que un hospital, un área de salud o un evadio funcione adecuadamente. Entonces aquí es muy importante recalcar que entre todos tenemos que seguir luchando contra este reto, del cual yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Aquí es muy importante recalcar que el sistema de salud de Costa Rica tiene una ventaja y es que identificamos esto a tiempo. Nosotros identificamos un caso que ni siquiera cumplía con los parámetros de sospecha. Y esto nos ha permitido actuar a tiempo con medidas drásticas, como la que se realizó en el Hospital de La Juega, y con medidas drásticas de aislamiento que nos han permitido que los casos no aumenten en cantidad exponencialmente. Pero aquí hay que hacer un llamado a la población de que lo principal es seguir las medidas que recomienda el señor ministro, que lo principal es lavarse las manos, que lo principal es no saludar de besos, no saludar de manos, mantener un distanciamiento, cuidar a las personas con factores de riesgo, y eso es algo muy importante, tenemos que proteger a las personas con factores de riesgo. Muchísimas gracias. Yo probablemente me tengo que ir por unos 15 minutos máximo, porque estamos trabajando en toda la parte operativa, entonces es la más gratitud. Y así pasa con todos los demás voceros de la mesa, así que tratemos de ser bastante ejecutivos. Colegas, Nación. Sí, son dos preguntas. Pero perdón, faltaron respuestas y preguntas. ¿Qué era más o qué? ¿Qué era más o qué? Lo de la línea, si era Gran Ruta. Lo de si han tenido contacto con las empresarias de Costa Rica para el agua y lo de las medidas de asentamiento. Vamos a ser tal vez más atentos, esperado, más puntuales respondiendo para no asumir mucho. Con respecto a los apoyos de la empresa privada, todos los días empiezan a sumar más específicamente lo que usted preguntó, todavía no hay un asentamiento en esa línea, pero le aseguro que las ofertas siguen surgiendo todos los días. Con respecto a los temas económicos, eventualmente medidas de compensación y todo eso, ya el Consejo Económico del Gobierno, liderado por el señor Presidente, ha estado reuniéndose y justamente ellos están trabajando en toda la propuesta, incluso a fines de semana y todo. Así que eso yo se lo dejaría al Consejo Económico. Y con respecto al 9-1... Al 13-22, sí, se está programando la línea cerrada del Código de la Tierra. Ahora sí, Nación. Son dos consultas. La primera es a ver si ya se comenzaron a girar, o si se van a girar órdenes sanitarias a sitios donde se realizan eventos masivos, como Pedregal, Parque Viva o el mismo parque de diversiones. La otra consulta, se ha hablado de los contactos del señor de Alajuela, pero específicamente de esos 26 casos confirmados al día de hoy, ¿cuántos son funcionarios del hospital? Bueno, el asunto de los lugares públicos, ya hemos emitido el decreto, ya también hay que hacer un ajuste de las medidas administrativas para regular todo lo que son las reuniones en esos precintos, y en realidad eso está en constante evolución. Tenemos un grupo incluso que ya se está conformando desde el mismo COE para manejar todo lo que son los asuntos particulares, porque recordemos aquí prohibimos las concentraciones masivas, que son eventos ya de una magnitud muy importante. Hay actividades que también se han restringido y otras que sí se están permitiendo, pero todo eso está justamente en un constante análisis por parte de este grupo que se está conformando ya desde el día de hoy, para justamente ver cosas específicas que tal vez no han quedado ni en esa zona grande ni en esa zona pequeña. Entonces eso está en análisis constante. Perdón, perdón, pero no se han girado órdenes sanitarias entonces a ningún sitio de concentraciones. No ha hecho falta por el momento. No se explica exactamente. Eso yo también agradezco mucho, porque como le digo, yo siento que aquí ha habido una actitud muy responsable de las mismas personas que están a cargo de todo ese tipo de centros y han estado tratando todas las indicaciones. Y como le digo, aquí todos tenemos que sumar. O sea, que no se vale de que yo sí y yo no, todos tenemos que poner de nuestra parte para sumar en ese esfuerzo. Y con respecto a los casos, perdón. Con relación al clúster del Hospital de Alajuela, que son trabajadores de la institución, del Hospital de Alajuela, son 14. Y aquí yo quiero recalcar un profundo agradecimiento al personal del laboratorio de la encienza, y el personal del laboratorio del Hospital México. Ellos han dado la tarea de procesar más de 400 muestras de casos sospechosos que se han realizado. Por ejemplo, son los funcionarios del Hospital de Alajuela se han realizado cerca de 200 muestras, si no me equivoco. No hemos escatimado en recursos para tener un control sobre esta situación. Y yo quería agradecerle un profundo agradecimiento a la doctora Eliseth Navas, ella se ha puesto la camiseta con todo su equipo de trabajo de medicina, y a la doctora Somoye, del Hospital México, que también se ha puesto la camiseta increíblemente para procesar toda esta avalancha de muestras que tenemos a nivel nacional. Muchas gracias. Colombia. Al ministro de Salud, buenas tardes. Quiero preguntarle cómo continúa el señor desde los cuatro años que no está asociado a salud, los demás confirmados con COVID-19. También preguntarle cuál es el balance que va a suceder a una semana de haberse confirmado el primer caso al gerente médico de la Caja, don Mario Ruiz, preguntarle cómo está sustituyendo a los 150 funcionarios del Hospital de Alajuela para que no se vea afectado el asegurado. Y también a la presidenta del 911, don Yaciel Mejía, ¿cuál es la cantidad de llamadas que ustedes han experimentado estos días que les lleva a la necesidad de crear una nueva línea específicamente para ayudar a la gente que viene? Bueno, con respecto al caso de 54 años, sí ha tenido un leve retroceso en su estado de salud y pues eso, igual lo estamos monitoreando ahora y observando, incluso el gerente médico puede pedirse un poquito más si fue el caso, pero en realidad se ha habido una mejoría del estado de salud de esa persona. Con respecto a los demás enfermos, ninguno más está en unidad de cuidados intensivos, siguen dos personas más que están en condición de internamiento y el resto están en, es completamente uno de todos, el resto están en realidad estados y recuperándose en esos casos la mayoría o en el centro hospitalario en caso de estos dos personas más. En realidad el balance que hago a la fecha es, como lo indicaba anteriormente, tenemos la oportunidad como país de unirnos todos y hacer que esto no se convierta en una crisis mayor. Y solamente con ese aporte de todas y todos, y yo no, como les he indicado, hemos hecho todo lo posible y todos los días estamos venciendo cada vez más la barrera de lo posible, les aseguro que hemos estado haciendo cosas que nunca antes se han hecho en este país. Hemos estado reformando decretos, analizando dentro de la caja también en la Junta Directiva, con la Comisión Nacional de Emergencias, que posiblemente nunca antes se había hecho un trabajo por una emergencia sanitaria de este tipo, de infecciosos, con este apoyo y esa articulación desde el COE y desde la Comisión de Emergencias. Hemos hecho en realidad todo lo que está a nuestro alcance y haremos todo lo más que podamos, pero si no hay esa respuesta de la población, insisto, no podemos salir de la lucha con eso. Y eso requiere mucho de la actitud de cada quien, del comportamiento, de las medidas de higiene, del autocuidado, del distanciamiento social y les aseguro que eso lo vamos a salir como país airosamente, vamos a salir de eso airosamente. Si todos nos unimos, es inesperable. Pero que van a haber más casos, van a haber más casos, que van a haber personas que van a enfermar gravemente, así lo es, que va a haber fallecimiento, lamentablemente, es posible que sí, claro que sí, pero que esto, si nos unimos todos, vamos a minimizar y no solamente el hecho del asunto salud, sino el asunto social. Porque aquí el asunto social y económico también es muy importante y como indicamos anteriormente, aquí estamos tomando las medidas más responsablemente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, pero no queremos que haya justamente ese aumento importante de casos en pocas semanas que nos dejaría sin esa capacidad de reacción como sistema y como sociedad. Eso logramos con el músculo de las personas que nos están escuchando y viendo en las casas. Doctor Ruiz, ¿ustedes se van a ampliar? Con respecto al funcionario, es un paciente de 54 años, se mantiene en la unidad de cuidados intensivos, su condición siempre ha sido delicada, y por respecto a los familiares, solamente a eso vamos a referir, y por la privacidad de los datos del paciente. Con respecto al personal del hospital de la Fuerza, se están incapacitados aproximadamente 150 funcionarios, se le ha autorizado al hospital que realice la sustitución de todos los funcionarios que sean necesarios, y de hecho hay un registro de elegibles que probablemente vamos a ampliar, en caso de que sea necesario, para poder sustituir al personal. De hecho la Junta Directiva nos ha autorizado esa herramienta, que nos va a permitir sustituir al personal cuando sea necesario. Aquí hay que hacer un llamado muy importante a que en otros países, y por eso es tan importante que nosotros reconozcamos la labor de estos héroes, que están ahí, en la primera línea de acción, donde ha sido necesario contratar personal sanitario de todos los ciudadanos, y por eso gracias a esta decisión de la Junta Directiva vamos a tener esa herramienta, de contratación de personal sanitario en caso necesario. Y me refiero a todo tipo de personal sanitario, porque aquí, como se les dije al inicio, todos son importantes en la cadena de atención de un sistema de salud. ¿Cuál es la otra pregunta? No, esa. Esa, sí. Y como dijo el señor ministro, porque yo probablemente ya ahorita me tenga que ir, solamente si nos unimos todos como sociedad y tomamos las decisiones como sociedad, valorando lo que decía el señor ministro, el costo social, tomando decisiones técnicas fundamentales, y como comunidad, cuidar a nuestras familias y siguiendo las normas y las reglas que nos está diciendo el señor ministro, es que vamos a seguir adelante. Solamente sí, y cuidando a nuestro personal de salud. Nuestro personal de salud en ese momento son ellos, son el ejército que tenemos para combatir esto y para tratar a los pacientes. Antes de que se retire el doctor Ruiz, si alguno de los que están listas tiene una consulta particular en la caja, puede realizarla en este momento, si no, el observador, y luego ya retiramos al doctor Ruiz. Señor Mario, buenas tardes. Quisiera, no me quedo como muy claro, porque esos 150 profesionales están incapacitados, ya en grite, o sea que es como... Esa es la primera. Y la segunda es que el doctor Bacaya había dicho que el 60% de, digamos, las camas que fueran disponibles podían ser reprogramadas, pero usted tiene una cantidad específica de cuántas camas hay en cada hospital, digamos, cuánto es lo que hay en el hospital. Con respecto a por qué los funcionarios se incapacitaron, son funcionarios que estuvieron en contacto, o le portaron a haber estado en contacto con el caso CER, con el caso inicial, y que estaban con síntomas. Entonces eso generó que se les tomara todas muestras como prevención, que se enviaran a aislamiento como prevención, aislamiento domiciliario, porque la parte de ellos, el 95%, más del 95% están bien, pero fue como una medida preventiva. Nunca antes se había tomado una decisión tan rápida, en menos de 24 horas, de suspender la consulta externa de un hospital y todos los procedimientos efectivos. Eso fue como parte de las medidas preventivas para contener un probable error que fue lo que ocurrió. Fue por eso, fue como medida preventiva. Hay que aclarar que son internados, actualmente, solamente hay tres personas, que fue lo que dijo el señor ministro, el caso Cero, el caso Uno, una tira de este funcionario, de este funcionario y otra funcionaria. Son los únicos que han estado internados por el momento. Con respecto a la preparación que estamos realizando en los hospitales, como parte de los planes de contingencia y como medida preventiva, decidimos que, desde el jueves y viernes, cada director de cada centro le ha dado egreso a pacientes que no tengan condiciones que comprometan su vida. es decir, pacientes que no estén internados por alguna urgencia. Ya los directores de cada centro están activando, la están activando desde AER, inclusive. Además, se están estableciendo áreas diferenciales por recomendación del Ministerio de Salud para la atención de pacientes respiratorios, para que si alguien llega por una patología respiratoria, entonces se ha atendido en una zona diferente. Eso nos va a permitir, la caja tiene actualmente 5.400 camas a nivel nacional. 60% de las camas que hay son de pacientes que han ingresado por urgencias, es decir, pacientes que se internaron por infartos, por accidentes de tránsito, por accidentes vasculares cerebrales o por patologías que comprometen su vida, entonces amerita un internamiento. Del 40% restante, más o menos un 10% son camas pediátricas y gracias a Dios, según lo que hemos visto hasta el momento y lo que reporta la literatura, esta enfermedad no afecta a los niños gravemente. Y eso da muchísima tranquilidad. Entonces, aproximadamente nos quedaría un 30% de las camas que son más o menos unas 800 que en estos momentos estamos liberando por si fuera necesario. Aquí hay que recordar que estas son medidas preventivas y eso nos da un rango de acción bastante amplio. Pero aquí lo importante es, y por eso les vuelvo a hacer un llamado, el personal de salud es indispensable para que podamos hacer un uso eficiente de estas camas y por eso la importancia de que valoremos son héroes, héroes que están ahí el día a día dando la atención. Muchas gracias. Gracias. Retiramos a don Mario Ruiz que debe continuar con su agenda y nos queda pendiente la consulta que tenía Colombia para 9-1-1. Sí, muchísimas gracias. Estamos percibiendo un incremento significativo de la demanda ciudadana tanto por los servicios 9-1-1 como por el tema de las consultas en materia del COVID-19. Podemos hablar que en los últimos tres días el aumento de llamadas ha sido significativo del orden de más de 100 llamadas por cada día que se está atendiendo. El asunto con este tipo de llamadas que son de información es que nos toman incluso hasta más de seis minutos hacer todos los protocolos que nos corresponden y que están liderados por los ministerios de salud de tal manera que comprometen muchísimo la eficiencia con la que podemos atender otro tipo de llamadas de emergencia. Podemos referir que el promedio diario de llamadas con incidentes de emergencia durante marzo es un 6% mayor que durante el 2019 y enero y febrero 2020. Entonces, esto nos permite prepararnos y atender y tratar de mantener la calidad del nivel de servicio en ambos servicios. Entonces, por un lado atendemos las emergencias que nos corresponde que no merman y por el otro lado hemos dispuesto esta capacidad adicional para poder brindar la información a la población que está totalmente dirigida también en sus protocolos por la mesa de operaciones y por los especialistas del Ministerio de Salud. Entonces, toda esta información es verídica y por eso la importancia que las personas si tienen dudas se informen por los medios oficiales pero también que esta línea les facilite la comprensión de alguna información que la población requiere. Univisión. Señora Ministra de Educación, yo le voy a agradecer que me amplíe un poco en torno al charlo de 345 cierres. Yo lamentablemente no entendí claramente en qué consiste. Son 344 centros educativos que estamos suspendiendo las elecciones con base en varios criterios. Un criterio son los centros de educación especial, el otro criterio es los centros educativos que tienen problemas de abastecimiento de agua que no lo podemos solventar en estos días. Estamos trabajando con la Comisión de Emergencias para poder atender estos centros educativos y el otro aspecto es que tengan centros educativos una relación el centro educativo con alguna persona que es algo positivo con respecto a COVID-19. Esto lo estamos manejando a través de lo que llamamos los circuitos escolares. Por ejemplo, si un centro educativo de un circuito X salió positivo a algún funcionario docente o estudiante que ha tenido relación con los centros educativos alrededor como los pasados con los docentes que tienen lecciones en un centro educativo y completan en otro, eso lo vamos a considerar para la suspensión de las clases hasta por 14 días. Vamos a estar valorando como lo hemos hecho estos días, cómo incide, cómo se comporta esta población y por eso es importante la comunicación con todos los centros educativos y vamos a mantener aquellos centros educativos que ya tienen orden sanitaria por COVID-19 se van a mantener hasta completar los 14 días. ¿A partir de cuándo se encierne? A partir del lunes. ¿Y qué porcentaje de todas las escuelas? Son 4.700 centros educativos en total, son 344. Aquí hay una atracción importante, puede coincidir, estamos depurando la lista porque a veces algún centro educativo tiene problemas de suministro de agua y a la vez tiene orden sanitaria. Entonces la lista puede ser que sean unos más o unos menos pero ya estamos incidiendo en que sea la lista completa. Un 7%, más o menos. Exactamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Una vez que nos puede aclarar el detalle que tenemos una de las escuelas que se nació a Maudo o a Maldonado y en Iguaz que nos ha aplicado un minuto de las escuelas y que se pueda llevar a un punto de los brazos para la producción de los niños. Desde la semana pasada nosotros indicamos que el tema de la compra de suministros de limpieza es a través de las juntas de educación ellos tienen la prioridad de comprar sus suministros de limpieza y los centros educativos que por alguna razón porque todos tienen el dinero en las caras únicas para poder hacer esa compra. En algún caso un centro educativo se le puede apoyar ya tenemos una lista de 500 centros educativos a quien nos respondió muy bien los sindicatos de educadores a quien agradecemos y la empresa privada para poder dar ese suministro a los centros educativos. También es importante que ahí apoyen los padres de familia en caso que ellos puedan aportar también ese sentido porque son asuntos de todos y a la empresa privada pero sí se les está imprimiendo la semana entrante a los centros educativos que por la pura razón no han podido suministrar esos instrumentos para la limpieza y para mitigar los protocolos. canal 13 Hay del área metropolitana específicamente las provincias de San José la Guanacaste Heredia La Juela y algunos en Cartago pero sobre todo en área metropolitana por el tema de abastecimiento del agua pero recordemos que el tema de abastecimiento del agua lo estamos coordinando con la Comisión de Emergencias para resolver este problema de graves por todos también en los centros educativos. ¿Cómo ha variado durante estos cinco días toda la información que las autoridades han venido dando y también esa llamada que ustedes hacen porque aunque tengan una línea nueva la idea es no saturar con información o con esa información que tal vez no es necesaria para la atención que suman con carácter? Sí, efectivamente de las preguntas más frecuentes nos encontramos con situaciones como esa en donde la gente reporta cosas que ve pero que no tiene todos los elementos de juicio como para que el sistema de emergencia 911 pueda crear un incidente como tal. A la población le estamos haciendo estas observaciones e insisten las preguntas están relacionadas con temas de mascotas y son posibles transmisores y ya hemos escuchado al señor Daniel Salas explicando ampliamente este tipo de situaciones no hay información científica o veraz al respecto cuáles son los síntomas la gente sigue preguntando por los síntomas y efectivamente encontramos que en muchísimos sitios institucionales tenemos todas las medidas de prevención y también tenemos información clara sobre cuáles son los posibles síntomas algunas personas no se están informando en estos medios y están saturando precisamente al 911 preguntándolo de ahí que insistimos pero más bien se han aumentado la cantidad de preguntas la gente cada vez está tomando mayor conciencia y reforzamos este tipo de medidas de prevención no hay nada como lavarse las manos tan frecuentemente como sea posible evitar el contacto el protocolo de estornudo de tos contra el antebrazo y estas son las medidas que reiteramos dentro de los protocolos que también están siendo dirigidos por el Ministerio de Salud en toda su extensión gracias la próxima pregunta sería una reflexión sobre la reunión ayer con los representantes de los gobiernos del Estado de la región ¿cómo reflexiona ustedes sobre esas medidas que quiero tomar teniendo en cuenta que nuestros países son muy poderosos en sus fronteras y demás lo veo como una buena iniciativa de que los gobiernos traten de trabajar en conjunto para tratar de que eso se propague ¿cómo refieren ustedes a ese cambio con los gobiernos del resto de la región claro es importante nosotros como región centroamericana ya nos hemos integrado ahora un sistema que permite establecer las necesidades conjuntas como podemos eventualmente encontrar porque somos como ustedes de diferentes pero también tenemos muchas semejanzas y es como potenciar también esas semejanzas sobre todo también cómo podemos canalizar las acciones como región no solamente como países independientes ahí incluso se busca también la parte de cooperación internacional como también se puede buscar de manera conjunta para hacerlo más organizado en realidad es una excelente iniciativa y es el plan de contingencia que se va a trabajar de forma ya articulada entre los diferentes países tanto los ministerios de salud como las cancillerías y demás entes competentes que tienen que articular obviamente con el deliberado de las presidencias de los diferentes países excelente esa articulación que estamos haciendo la primera es no sé si los nuevos casos o alguno dentro de la institución del médico tienen alguna función de riesgo y que no necesariamente se ha hospitalizado y que se llevan y otras consultas todas las personas en el caso de que la cirugía hay un virus y tengan algún factor de riesgo como apne confección o cualquier otra diabetes que estén controlados todos necesariamente necesitarán estar en un centro hospitalario o no necesariamente y también quiero consultar en relación a el periodo en el que ya una persona puede decir si se ha salido del virus que uno puede ser a partir de cuando el ministerio de salud no sé si tiene que volver a hacer otra prueba en la ciencia para darse cuenta si el paciente ya efectivamente se dio de edad o cuál es el protocolo y más o menos cuándo se podría hacer esa prueba si es necesaria para que se termine si el paciente ya está libre del COVID bueno con respecto a cuánto tiempo pasa para que una persona ya salga del cuadro lo que se estima es que es parecido al periodo de incubación para personas que no tienen ningún compromiso de su sistema monológico en caso de que haya alguna disminución de la defensa se toma un poco más y se lleva hasta los 21 días eso es lo que estamos manejando igual eso estamos siempre analizando la última información disponible recordemos que es un virus que obviamente cada vez conocemos más su comportamiento sus características pero también son periodos que estamos siguiendo todas las indicaciones que nos dan los estudios de los centros más especializados a nivel mundial y con respecto a los ¿se hizo una prueba para darse cuenta si es ahí de triplito no es necesario no es necesario solamente en algunos casos muy particulares como le digo posiblemente que tenga algún problema del sistema monológico que uno dude que realmente pero para efectos prácticos se toma el periodo necesario para ya decir que pasó el periodo de infectividad recordemos de todos modos que el periodo máximo de infectividad de contagio de posibilidad de contagio es cuando la persona está con fiebre y con los síntomas más profusos de tos y olor de garganta en el momento que ya la fiebre baja entonces empieza a pasar también la infectividad empieza a bajar y puede eventualmente quedar una tos residual ¿verdad? pero que eso no significa ya que haya transmisibilidad y obviamente lo que hemos dicho es la mayoría de la gente va a enfermar que va a enfermar con este virus va a recuperarse más o menos rápido o sea va a ser una enfermedad que no va a requerir ningún tipo de intervención claro que dentro de los que hemos detectado los 26 hasta el momento hay personas con factores de riesgo tampoco significa lo dijimos ayer pero es importante reiterar que no todas las personas con factores de riesgo van a enfermar gravemente hay un porcentaje de esas personas que tienen factores de riesgo que lamentablemente sí pueden progresar aunque pueda durar pero no son todas o sea hay mis ojos porque recordemos que en nuestro país hay un porcentaje alto por ejemplo de personas asmáticas hay casi la mitad de personas que tienen presión arterial alta hay aproximadamente un 12-13% que tienen diabetes hay un porcentaje alto hay un porcentaje alto hay un porcentaje alto con factores de riesgo entonces para no pasar el micrófono hasta allá siguiendo la línea del doctor Salas el hospital solo es un riesgo ¿verdad? entonces dentro de lo posible que podamos tener control de las casas pues eso sería lo ideal hay monitoreo constante de todas estas personas y cualquier eventualidad pues enseguida tiene acceso a los servicios médicos y al hospital y específicamente en ese señor pues es un familiar es el papá de un funcionario del hospital Muy bien la declaratoria del estado de necesidad y urgencia necesariamente implica una medida extrema no es este el momento porque tiene que haber un nexo de causalidad esto suena suena medio complejo de plano pero lo que lo que significa es que si tenemos unas consecuencias determinadas que no tenemos capacidad de manejar tiene que haber un evento que lo causó fácilmente identificable en este momento nosotros tenemos un virus que es lo que se que la amenaza ¿verdad? lo que está generando una serie de efectos que estamos mitigando que todavía hay capacidad de respuesta y que lo que estamos haciendo es previendo los escenarios y las medidas administrativas que nos permitan responder aquí es muy importante que con el establecimiento de la alerta nosotros activamos una primera parte de recursos que podemos mover del fondo de emergencia que lo llamamos primer impacto y es con lo que estamos apoyando las tareas de algunas instituciones el otro elemento importante es que también el ministro de salud y el presidente de la república en esta emergencia conforman lo que la ley de emergencia llama el poder ejecutivo y comienzan a tomar unas medidas administrativas que permiten ir avanzando sin llegar al estado de necesidad y urgencia que es el máximo nivel en el que nosotros podríamos estar llegando entonces yo quiero dejar eso muy claro porque las medidas que podemos tomar que debemos tomar en este momento y que podemos tomar las estamos tomando estamos utilizando y readecuando los recursos que necesitamos el presidente de la república hoy instruyó en la sesión de la mañana del nivel de toma de decisiones del COE a los ministros que están participando de lleno en la emergencia para que readecúen sus presupuestos de acuerdo a lo que les manda el artículo 43 de la ley de emergencia para la fase en la que estamos cuando ayer hablábamos de que estábamos entrando a la segunda fase dentro de la alerta amarilla y que nos quedaba todavía una opción es la última que tenemos que es el decreto de emergencia de momento podemos trabajar con estas medidas administrativas ya hoy estamos hablando de 300 centros educativos que el ministerio ha definido 300 y un poquito más que tienen que ver con criterios de riesgo y con criterios operativos tenemos los mecanismos de respuesta y estamos aumentando las capacidades de respuesta con los recursos del fondo de emergencia entonces si ya estamos usando recursos del fondo de emergencia que la ley nos permite usar sin decreto continuamos con voz de américa por favor si buenas tardes para la ministra de educación tal vez lograr entender cómo se va a reponer las clases que están suspendiendo en los centros educativos para el ministro de salud es este vamos a ver o don rodrigo dentro de esos tres extranjeros siguen siendo estadounidenses están los japoneses y bueno esta mañana yo vi un mensaje muy particular que lanzaba el presidente del gobierno español donde decía a los jóvenes a las personas que no están en el grupo de riesgo que no se desnudaran ese mismo mensaje se puede extrapolar hacia Costa Rica primero primero con respecto a la reposición de clase nosotros estamos disponiendo de orientaciones pedagónicas como lo hemos hecho en otro momento y también como lo dije al inicio conversando con la UNED y con el SINAR para poder apoyar a las familias a nuestros estudiantes desde las casas también con el ajuste de algunos contenidos vamos a tener que hacerlo nuevamente y tenemos que repensar también conforme esto se va valorando día a día repensar nuevas formas de poder apoyar a nuestras familias y a nuestros estudiantes con orientaciones pedagónicas tal vez para un micrófono por acá no si la llamada de atención en el de ustedes se firman y los mensajes son casi que contundentes a nivel mundial o sea no no hay una medida ahorita como una vacuna no hay un tratamiento que vaya a prevenir porque incluso algunas padecimientos infecciosos no pueden dar un tratamiento para prevenir la infección pero aquí vamos a ver lejos de entrar en que si hay una vacuna o hay un tratamiento lo que estamos acá hablando es de un factor como un denominador de muchísimas enfermedades y que si logramos justamente ser un país con ese nivel de educación sanitaria ese nivel de educación casi que básico higiénica de lavarnos las manos frecuentemente de deslomarnos la cara en los lugares públicos de no estornudar al aire libre de no saludarnos de mano de beso cuando hay especialmente picos respiratorios donde la transmisión de un virus específico está incrementada está magnificada esos son cosas que deberíamos mantener siempre siempre eso le aseguro que el impacto que podría provocar el nivel de enfermedad de incapacidad de afectación social de la atención de los servicios de salud de todos los índices en general de salud sería enorme pero es un asunto que tenemos que seguir trabajando porque ahora la gente está aberta por el nuevo coronavirus pero yo insisto todos los años tenemos picos de influenza y en esos picos de influenza se mueren costarricencias en medio del virus respiratorio se mueren niños y tenemos picos también todos los años y por qué esperamos a que venga un nuevo virus a ponernos las reglas de juego de cómo tenemos que comportarnos a nivel de nuestra higiene y nuestro cuidado debería ser algo constante ministro nada más antes de que el micrófono se lo pase a don Rodrigo si usted puede especificar los cantones afectados y cuentan con pacientes sospechosos o confirmados como lo hizo hace dos días ¿se puede hacer ese reporte? si vamos a esperar a que tengamos ya más casos para volver al detalle de cantones como ya lo indicamos anteriormente tenemos San José Heredia, Guanacaste de la escuela y ahora en su mamá con relación a los extranjeros los dos primeros casos estadounidenses una señora estadounidense también de Guanacaste y una señora que tiene una relación de un viaje una costarricense que tiene la relación de un viaje a Estados Unidos y un señor que tiene la relación de un viaje a España esos son los que están fuera y además del caso cero o uno como le quieran llamar o el índice que tiene antecedentes de un viaje a Cuba y un viaje a que su tía tiene un antecedente de un viaje a Cuba y en un viaje a Panamá pero si te digo extranjeros son solo tres ¿dos estadounidenses y un español? no, tres estadounidenses a cinco minutos de terminar la conferencia estamos recibiendo también consultas de los medios regionales que nos escriben para tener nos preguntan sobre el trabajo en muelles que se hace para poder prevenirlo como puerto de entrada ¿cuál es lo que aplica para centros comerciales? este fin de semana le estamos pidiendo a las personas que no salgan de su casa pero si hay una restricción específica para centros comerciales que podamos explicarla y que terminemos también con un llamado vehemente a la gente en esa línea de quedarse en casa y además de eso mucho más si tiene factores de riesgo señor ministro bueno el trabajo en muelles ya lo hemos venido articulando con el apoyo de los diferentes entes que manejan administradores de muelles y a través de lo que son los enlaces de los elementos sanitarios internacionales de lo que es el ministerio de salud como este vector ya tenemos los que son los grandes contingentes donde hemos estado valorando también todas las declaraciones de sanidad a bordo que eso es un documento oficial que se pide justamente desde que cualquier crucero o barco arriba de nuestro país en donde el capitán de la nave tiene que hacer una declaración sobre el estado de salud de la nave y ahí justamente hace la valoración de si vienen pacientes posibles o cuándo sospechosos que se toman las decisiones correspondientes con respecto con respecto a los centros comerciales es importante indicar hemos dado la recomendación muy airosa muy vemente de que las personas con factores de riesgo no vayan a lugares conglomerados y recordemos que los centros comerciales representan lugares que obviamente no hay nivel de asignamiento tampoco vamos a decir que son lugares en suma críticos pero sí es importante que la gente con factores de riesgo evite ir a esos lugares no es que no vaya del todo porque si obviamente tienen una situación muy emergente que nadie más puede solventar pues que sí vayan pero preferencialmente no vayan a esos lugares y recordemos que hemos dicho de todos modos comportarnos con lo del distanciamiento social en la medida de lo posible de no acercarnos más de 1.80 metros a las demás personas y obviamente si hay alguien con síntomas respiratorios ni siquiera debería estar en ningún centro comercial y si vemos a alguien con esas características inmediatamente alejarnos de esa persona porque también sabemos que pues existe la posibilidad incrementada cuando alguien está estornudando o tosiendo de que las gotitas de saliva puedan infectar a otras personas Don Guillermo Cuniz gracias gracias buenas tardes señor ministro yo quisiera preguntarles si se ha considerado otro lugar para realizar también estas conferencias dado el interés que ha suscitado a nuestros colegas evitando precisamente los riesgos y segundo ¿tienen ustedes un acercamiento una perspectiva de para cuándo un 10 grados el pico de pacientes infectados bueno en lugar de las conferencias lo llevamos alejado acá también porque aquí estamos trabajando yo en este momento estoy atendiendo a ustedes con todo el gusto y con toda la intención de que la población se eduque y que se entere de primera mano pero sepan que inmediatamente yo me retiro y antes de que viviera aquí estamos trabajando constantemente pero ahora estamos reuniéndonos tenemos aquí el poder activo reuniones con diferentes sectores para ver cómo podemos implementar mejores medidas y estamos durando constantemente la situación y con respecto a me decía el posible pico máximo eso va a depender de la gente que me está viendo y la gente que me está escuchando o sea el pico yo no puedo adelantar en este momento porque va a ser dos o tres o cuatro semanas y espero que ese pico justamente sea bien modulado no angulado así no como un triángulo agudo sino más bien aplanado con una lomita bien aplanada y que se pueda alcanzar en más de un mes ¿verdad? estamos hablando de ojalá un mes y medio de dos meses yo no eso no puedo adelantar pero ocupamos que ese pico no sea tan agudo sobre todo como es que no sea así sino que más bien sea no un pico sino más bien como una lomita modulada y ahí ocupamos definitivamente que la gente nos responda donde quiera que estén en el diseño de la comunidad social en las medidas de autocuidado bien de esta forma damos por concluida la conferencia creo que precisando la pregunta de Guillermo las conferencias las vamos a mantener se van a seguir realizando las doce y media incluso fines de la la en la